Hola, soy Victoria, bienvenidos al episodio número 28 de Pokémon GO Y en este episodio voy a estar usando la cámara frontal de mi celular Ya que en otros episodios la he usado algunas veces Y en el episodio número 26 la usé todo el tiempo y parece que a ustedes les gustó Entonces ya que me lo pidieron, aquí lo estoy haciendo Y como vieron en el episodio anterior en el número 27 que estaba aprontándome para salir como les dije Que estaba usando el juego de la suerte y haciendo espacio para ahora ir como les dije al centro Lo que voy a hacer ahora mismo es poner el incienso Ya que ahora estoy en el Amiibus y estoy grabando en el Amiibus Así que la gente me está mirando mientras juego a Pokémon GO Y como estoy grabando tengo la cámara más arriba Entonces todo el mundo está viendo lo que estoy haciendo Pero no importa, vamos a jugar igual Mientras uno robo en el celular, está todo bien Y bueno, puse el incienso porque como saben el incienso funciona más Y ese movimiento que quieto Entonces lo puse ahora para que nos aparezcan varios Pokémon Más que la otra vez Y bueno, por ahora vamos atrapando Pichy, Rattata Vamos a ver si nos sale algo mejor Y bueno, espero que disfruten de este video Ya que bueno, fue medio difícil grabarlo con toda la gente Ahí mirando y preguntándose que era lo que estaba haciendo Porque la gente que no estaba viendo mi pantalla Que estaba delante mío Pensaba que los estaba grabando a ellos Porque tenía el celular levantado Entonces estaban como perseguidos Pero igual al final grabé y salió lo que quería filmar Y me pasó algo Cuando me aparecieron Pichys y Rattatas y otros Pokémones en el Omnibus De que quería mostrarles a ustedes la cámara de Pokémon que usa Para que vean dónde es que lo capturo Pero cuando puse la cámara principal del celular para atrapar al Pichy Se paró la grabación de adelante de la cámara frontal Entonces ustedes pueden ver el piso del Omnibus Y los pies de la gente Las piernas de la gente Pero no pueden verme a mí Y se congeló la imagen que estaba grabando yo En la cámara frontal Obviamente porque no se pueden usar las dos cámaras al mismo tiempo Yo no sabía que se iba a parar Pero al final quedé congelada ahí Que era como que es el reto del maniquí Porque quedé dura y congelada El challenge Y bueno, lo que voy a hacer ahora es Ya que quedé congelada No sé si quieren verme todo el tiempo jugando con esa imagen congelada De que después de un rato les va a ser medio creepy Voy a poner de nuevo el juego y la grabación Para así podemos ver todo en movimiento Y nos ha aparecido otro Pichy salvaje Revoloteando y saltando entre las piernas de los pasajeros del Omnibus Que van conmigo en este transporte Así que ellos ni se deben imaginar De que está lleno de Pokémon salvajes Entre sus pies y sus piernas Saltando por sus cabezas Así que vamos a aprovechar el incienso Que tenemos 26 minutos Y vamos dejando esa estela rosada hermosa Alrededor de perfume Que me encanta el color que tiene Hermosa Y que parece que atrae por el momento A muchos Pichys y Rattatas Así que vamos a atraparlo Con esta cámara trasera De la RA Realidad Aumentada Yo me pregunto ¿Le cambia la calidad? Es como Whatsapp En Pokémon La cámara ¿De qué le cambia la calidad? Porque es como que todo se ve más pixelado Como con menor calidad Menores megapíxeles Que naturalmente se ve en mi cámara Del celular No sé Pero sí Voy a dejar la cámara trasera Encendida para ustedes Cada vez que encuentre algún Pokémon Y espero que les guste ver Donde es que me aparecen Y también voy a poner La cámara frontal Para si tienen Los dos puntos de vista Las dos perspectivas Y pueden ver todo a mi alrededor Completamente Casi un 360 Porque ven adelante Atrás Y bueno los costados Pueden hacerlo así Las dos partes Más o menos Pueden hacerse la idea De lo que hay al lado Que básicamente hay pasajeros Porque está lleno Los amigos como vieron Está lleno Hasta va gente parada Porque hay bastantes personas Y me apareció un Bellsprout Así que ya no nos aparecen Solo ratas y pichis Eso es bueno Y lo que me parece súper raro Es de que Se me dice que se me escapó Un Bellsprout Pero hay otro Bellsprout Eso no lo entendí muy bien Pero no sé Vamos a tratar de que De atrapar este Bellsprout Y bueno Les iba a decir algo Pero Me distraje con El Bellsprout Eso es lo que pasa Cuando no tienes Preparado lo que vas a decir Cuando no lo tienes escrito Y no estás con guión Y empiezas a hablar Simplemente Es como cuando estás Hablando normalmente Con alguien Pero Trato de No dejar mucho silencio Para Para si aprovecho El tiempo que tengo En el video Para hablarles Que quiero decirles Tantas cosas Y contarles Tantas cosas Y quiero Saber de ustedes También Quiero saber Que es lo que les gusta más Quiero saber Si ustedes Prefieren que yo Narre el gameplay O que Simplemente Esté hablando Sobre artículos O sobre Cosas que pasan En el juego Pero no narrándolo O cosas que me pasan A mi O cosas que voy a hacer O si simplemente Quieren que hable De lo que yo quiera Y Tenemos un Gastly Un Rata Y un E.B. En los avistamientos Y nos Ha aparecido Otro Rata Salvaje Pero esta vez No voy a poner La realidad aumentada De la cámara Trasera Porque Acabo de poner La cámara frontal Entonces No queremos Que se nos vuelva A congelar la imagen ¿Verdad? Así que voy a usar Una a la vez Y díganme También Si prefieren La cámara trasera O la cámara frontal Y ¿Cuál de las dos Les gusta más? O si prefieren Las dos Si las dos les gusta Porque voy a estar Usando las dos Y Este Krabi Este Krabi Que no logramos Capturarlo Es gracioso Porque No es mi mejor día De tirar bolas Al estar con el brazo Levantado Filmando Mientras todo el mundo Está mirando Lo que estoy haciendo El brazo Se me está Durmiendo un poco Acalambrando un poco Y además Y además De eso Estoy con una sola mano Y Al tener las uñas Largas A veces Cuando tocas rápido La pantalla En vez de tocarlo Con la yema Que es la parte Que el celular Táctil Reconoce Porque es la parte Caliente Y reconoce El calor Lo toco Con la uña Que la uña No es caliente Obviamente Entonces No lo reconoce Y bueno Hay personas Que me han preguntado Si rayo mis células Con las uñas Pero no Ya estoy acostumbrada A tener las uñas largas Toda mi vida Las he usado largas Y Hay veces En que me las he cortado Por ejemplo He trabajado En McDonald's Y ahí Tú no puedes Usar las uñas largas Ni tenerlas pintadas Entonces Ahí las tenía cortitas Pero Ahora las tengo Largas Y estoy acostumbrada Y Sí Hay beneficios De tenerlas cortas Como de que Puedes tocar El celular Sin Que haga ruidito A veces Porque a veces Tocas con Las uñas Y hace tapín Hace como Como Ruidito ¿Entiendes? Eso fue muy alto Lo lamento Pero sí Hace tapín Y A la vez También es genial Tener uñas Porque puedes Hacerte Puedes agarrar Cosas Que sin uñas No puedes Y puedes hacer Acaricias O Rascarte O Arraniar Cosas que sin uñas No puedes Y además No sé Estoy acostumbrada Me gusta Es como que Me siento más vulnerable Sin uñas Pero me gustan Las dos Y Hemos Atrapado Un slow Pro Nos ha aparecido Un slow Pro Y tenemos Entre los avistamientos Un pincir Un ecans Y un bonita Un bonita Que me encanta Espero que nos aparezca Como ven Esa mi cara Es diciendo Bonita Si me leen los labios Estoy diciendo Bonita No dije Craven y Bellsprout Ni piense Dije Bonita Porque Realmente me encanta El bonita Es muy bello Es muy lindo Y Es como la combinación De lo que A mi me gusta Porque Como saben Como ya he dicho Me encantan Los caballos Los ponis Y también Me encanta El fuego Y me encantan Los unicornios Y los pegasos Y todo eso Entonces Se ve muy lindo El bonita Y su evolución Que es rápida Se ve más bonita Todavía Es genial Como para poner En un gimnasio Queda súper lindo No me gusta Tanto como Para combatir Sino para tener Entrenando en un gimnasio Porque no es muy rápido Por más que se llame Rapidash No me parece Muy genial Sus ataques Muy rápidos Pero Me gusta Como es estéticamente Es muy bello Y me gusta Cuando nuestro personaje Pasa por atrás De la parada Y se lo ve bien Cerquita También Esa parada Nos ha dado Un huevo Y tenemos Un Vuelva Sur En la vuelta En los avistamientos Así que Genial Espero que nos aparezca Porque me encanta Vuelva Sur Ya saben Me encanta El color Y me encanta Los caramelos Que son difíciles De conseguir Y sus ojos También Sus ojos rojos Son muy lindos Espero Espero no estar Hablando muy rápido Espero que les sea Relajante Igual Lo que pasa Es que a veces Me entusiasmo Y entre que Se me pone Seca la boca A veces Porque estoy hablando Mucho tiempo Sin beber Nada Y yo apago Mi ventilador Y el aire acondicionado Y todo lo que haga ruido Para que no hayan Cosas molestes Molestas Como el televisor Y todo La ladera Todo lo que pueda Hacer ruido El reloj También Para que ustedes Solo sientan El sonido De mi voz Y nada Interfiera Que no haya nada Que les moleste Si están escuchando Con auriculares Y bueno Aquí estamos Atrapando A La futura nidorina Al nidoran Femenino Female Que Está siendo Un poco difícil De capturar Pero por suerte Tengo bastante olas Porque estoy Hoy estoy Desperdiciando Desperdiciando Tantas bolas Como loco Es que si Esté con una mano Y no se ve La verdad es que No se ve muy bien El celular Con tantas luces Yo le bajé El brillo Bastante Para que me dure Porque Lo cargué todo Pero Ya tengo 80 Esto de estar grabando Y usando Pokémon Go Te baja la batería Tan tan rápido Y yo no tengo Un cargador externo En el momento Entonces Si Se me baja Bastante rápido La batería Y si vieron Había un Starmy Que me desapareció Y es raro Eso fue raro Por lo menos Ya vemos que Hay más gimnasios Rojos Por la vuelta Así que Nos estamos acercando A nuestro territorio Y si ven mi cara Esa es mi cara Tratando de luchar Contra el Starmy Tratando de tocarlo Porque no entiendo Porque aparece Y vuelve Y desaparece Y es raro Porque Yo lo toco Lo toco Y no me da pelota Y miren Mi alegría Presencian Lo contenta Que me pone En contra del Ponita Por más que sea De bajo Puntos de combate Me encanta Entonces le voy a tirar Lo mejor que tengo Y Díganme si a ustedes También les gusta Ponita Estuve tanto tiempo Desde que empecé a jugar Tratando de que me aparezcan Lo he buscado En parques En muchos lugares Y Fue tan difícil Conseguirlos Yo sé que ahora Es más común Que antes Pero Me costaba tanto Conseguirlos Y más con nivel bajito Pero Sí Por ahora Hemos conseguido Uno más Y como ven Hay un gimnasio vacío Por aquí Y esto es antes De la actualización O sea que Puedes conquistarlos Sin tener que esperar A que El que lo ganó Lo reclame Además ese parece Bastante abandonado Porque Nadie Nadie lo reclamó Todavía Y nos ha aparecido Otro Ecan salvaje De 3.51 Y Les quería decir algo Antes en el video Unos minutos antes En este video No sé si vieron Que había un guido Salvaje Entre mis piernas Y que O sea Entre las piernas De mi personaje De Vicky Lo Ribeiro Y no lo podía agarrar Estaba como tocando Y no lo podía agarrar Tenía un gusano Un gusano Unicorneo Entre Entre los pies Un gusano gigante Porque es bastante Grande para ser gusano Si lo he comprado De mis pies Y Bueno Seguimos con el incienso Con nuestro Hermoso Y riquísimo Perfume Rosado Pink 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 Y estamos Acá en la esquina Esto me parece Que es Propios Es donde hay un McDonald's Y Hay Tres paradas Donde Generalmente De día Hay Hay un CO2 A veces Y bueno Seguimos con Gimnasios Azules Con Los Snorlax Que yo todavía No tengo Ninguno Snorlax Hablando de eso Tal vez Este Hermoso Incienso Este perfume Tal vez Nos ha traído Alguno Esperemos Que si Nos ha aparecido Nodish Vamos A Capturarlo O a tratar De 548 Si es que Logro tirarle La bola bien Porque Estoy tirando La bola Para cualquier lado Les prometo Que juego Mejor que esto Pero No les ha pasado A ustedes Que cuando están Tranquilos Así Tiran Como bolas Recurvas Y re buenas Pero cuando Hay una Que les interesa Mucho O cuando Están Apurados Tratando De aprovechar El huevo De la suerte O el incienso O No sé O tienen Alguna clase De nervios O O depresión Como que Tira la bola Para cualquier lado Suele pasar ¿No? Y bueno Vamos a seguir Agarrando Pokeparadas Y vamos a Hoy Nos ha aparecido Un Tanjola El salvaje El salvaje Me sorprende Lo grande Que es Comparado Con nuestro Personaje Es bastante Grande Y bueno Es de 994 Una fecha Que sería Especial Para mi Y Vamos a tirarle Una Super Ball Está medio Enojado Medio difícil De domesticar Parece ser Casi le saco Una foto Ay Cuando Cuando toco La foto Para sacarle Con la cámara En vez de Agarrar Lo que quiero ¿Les ha pasado? Y bueno Al final Terminé tirando Una super Porque ella Que tanto Se ofendió Una ultra Digo Me ha convencido Y No tengo Muchas Así que Tengo que Agarrar más Pokeparadas Para Responer Y Nos quedan 12 minutos Solo De incienso Se pasa Rápido Se pasa Rápido El tiempo De incienso Y Me ha Parecido Un Totrio Una Pokebola Para esas Tres cabezas Le tiré Una Pokebola Común Así que Por suerte No se ofendió Y me pone Todo el tiempo Al cartel De que Voy Demasiado Rápido Y Si Voy rápido Querido Voy en Un Ambius Que Quieres Que Haga Como Ven Atrás En la Ventana Voy Bastante Rápido Si Por eso Ni me da Para Agarrar Las Paradas Y Tenemos Un Un Escuarto En Los Avistamientos Genial Espero Que Aparezca Porque Me gusta Mucho Y También Es Difícil De Conseguir Y También Hay Un Paras Y Bueno Ven 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 Voy Rápido Con La Ventana Abierta Entonces Se me Vuela El Pelo Y También Se abre La Puerta De Los Pasajeros De Frente Entonces A veces Uso La Cámara Como Despejo Para Acomodarme El Pelo Que Se me Vuela Para Todas Partes Y Nos Ha Parecido Un Paras De 385 Puntos De Comparte Y Disculpen Si Mis Susurros Ahora No Les Son Muy Agradables Si No Les Justa Mi Voz Lo Que Pasa Es Que Antes De Grabar Esto Estuve Cantando Karaoke Varias Horas Y Notas Muy Altas Y Luego De Eso Hizo Mucho Calor Y Como Apague El Ventilador Y Todo Y Ni siquiera Estoy Tomando Agua Tengo La Boca Un Poco Seca Además De Que Me Pasó De Que No Se Si Les Ha Pasado A Ustedes Pero Me Ha Pasado Varias Veces De Que Grabe Todo El Video Y Se Me Borró Y Lo Tuve Que Hacer De Tantas Personas Que Estaban Grabando Algo En Su Casa O Lo Que Pensabas Que Estabas Grabando Y Lo Hiciste Todo Pero En realidad No Estabas Grabando Viste Y Que Al Final Tuviste Que Hacerlo Todo De Nuevo Porque Le Habías Puesto Todo El Entusiasmo Toda La Onda Y Al Tanto Esfuerzo Fue Para Nada Porque No Quedo Y Me Ha Pasado Entonces Al final Perdí Dos Horas En Las Que Estuve Haciendo Todo Pero No Quedo Nada O También Me Pasa Que A veces Estoy Haciendo Las Cosas Y Hay Algún Ruido Molesto Entonces Tengo Que Hacer Todo De Nuevo O También Me Pasa De Que Me Quedo Sin Espacio Entonces Dejo De Grabar Pero Si Voy A Estar Varias Hora Recorriendo Las Calles Hasta Que Me Dure La Bateria Y Luego Voy A Tratar De Ir A McDonald O Al RESTAURANTE A Cargar El Celular Así Que No Voy A Estar Mostrándoles Todo En Un Solo Video Porque Llevaría Como Dos O Tres Horas Y Este Video Va Ser Más Corto Por Más De Que El Último Video Que Subí Fue De 50 Minutos Casi Y Que Hay Varias Personas Que Le Ha Gustado Lo Que Me Alegró Muchísimo De Verdad Me Me Alienta Y Me Alegra Muchísimo Que Les Gusten Los Videos Y Que Me Lo Digan Porque Si No Me Lo Dicen Yo No Lo Sé Entonces Gracias Por Decírmelo Y Valoro Mucho Todo El Apoyo Y Todo El Amor Que Me Dan De Verdad Por Más Que No Los Conozco Siento Que Los Conocieron Ya Reconozco Las Personas Que Me Hablan Y Que Me Dejan Sus Comentarios Ya Reconozco Sus Votitos Y Sus Nombres Y Todo Así Que Gracias A Las Personas Que Están Desde Los Primeros Capítulos Y Bienvenidas A Las Personas Que Están Desde Hace Poquito Y Ah Ah Si Bueno Lo Voy A Estar Mostrándoles Cómo Es Que Seguí Después De Bajarme Del Omnibus En La Plaza Del Entrevero Y En Otros Lugares Donde Estaba Cuando Fui Estaba Bastantes Personas Estaba Diría Lleno De Gente Pero Luego No Me Creen Así Que Ustedes Mimos Van A Ver Cuanta Gente Había Y Hay Muchas Cosas Muchas Aventuras Por Mostrarles Me He Encontrado Con Cada Cosa Con Artesanos Con Personas Con Gente Que Me Pide Dinero Cosas Peligrosas Cosas Divertidas Cosas Magníficas También Muy Sorprendentes Hasta Un Vago Así Que Todo Eso Se Lo Voy A Mostrar Después En Los Próximos Videos Muchas Gracias Por Su Apoyo Y Por Suscribirse Nos Vemos En El Próximo Video Y Díganme Cualquier Cosa Que Les Haya Gustado O Molestado De Este Video Y Bueno Lamento De Verdad No Se Siento Como Que No Tengo Mi Voz En El Mejor Momento Pero Igual Quería Hacer Este Video Porque Les Dije Que Iba Subir Videos Todos Los Días Entonces Ahora Voy A Subir Este Video Para Cumplir Con Ustedes Por Más De Que Me Gostaría Hacerlo De Nuevo Con Una Mejor Voz Pero Espero Que Les Guste Igual Y Prometo Hacer Mejores Videos Que Este Díganme Si El Micrófono Está Bien Así Si Les Gusta Que Hable Así O Si Prefieren Un Poco Más Alto Es Raro Hablar Alto Después De Estar Tanto Tiempo Hablando Bajito Pero Bueno Este Video Va A Ser De Aproximadamente 20 Minutos Y No Se Preocupen Las Personas Que Me Siguieron Que Haga Video De Una Hora También Lo Voy A Tratar De Complacernos A Todos Y Que Todas Las Peticiones Se Cumplan Así Que Para La Gente Que Le Mientras Mientras Ustedes Me Apoyen Y Me Alienten Para Hacer Videos Yo Voy A Seguir Haciéndolos Así Que Bueno Espero Que Les Haya Gustado Este Video Y Espero Que Pasen Muy Bien Me Quedaría Hablando Con Ustedes Y Diciéndoles Tantas Cosas Pero No Quiero Que Sigan Viendo La Foto De Suscríbete Así Que Nos Vemos En El Próximo Video Muchos Besos Chao 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 Chao